De buena tarde, buenas tardes. Estamos haciendo aquí una cosa un poco rara, que es la presentación de este libro, Mangata, que el otro día tuvimos ocasión de presentarlo con los invitados que ahora os enseñaré en la librería Gigamesh, pero por problemas técnicos no se pudo poner en YouTube y lo que haremos es, bueno, pues hoy ofreceros esta versión única. Si el otro día fue un unplugged y solo los que estuvieron en directo pudieron asistir a la presentación, pues ahora lo que haremos es que solo lo que veáis en YouTube, es lo que hemos grabado hoy, nadie más lo verá en directo. Una cosa un poco así especial. Para hacerlo tenemos dos invitados ahora en directo y luego tendremos otro más en una llamada desde Madrid. Lo hacemos en castellano porque la novela que presentamos, Mangata, que tenemos todos por aquí detrás, podemos señalar todos, a ver, aquí, arriba, y tú ahí arriba, encima de la P. Es una novela que está en catalán y en castellano, en ambas lenguas la he escrito yo, que soy Ricardo Ruiz Garzón, por si alguien no lo sabe, y no es traducción, ninguna es una traducción de la horda, sino que ambas son versión original, o sea que podéis, ya si la convulgueu, la podéis leer en la lengua que queráis. Para hablar de ella tenemos a Cristina Silvente, que ella es psicóloga y además es escritora también, y es campeona de España de Fit Kid, una modalidad de danza deportiva. En concreto ganaron en el año 2019 con el equipo Premium, el equipo de más de 30 años. Y tenemos también a Óscar Danielo, que Óscar es el cantante, fundador y representante de la fe. Cuando estaba junto con otros era también Facto, de la fe y las flores azules, cada uno de ellos era una parte, él es de la fe. Y que además, bueno, ha tenido a bien como Cristina leerse la novela, Mangata. Y bueno, lo primero que quería preguntaros es un poquito, ¿por qué creéis que estáis aquí? Es decir, ¿qué relación podéis tener con una novela como esta ahora que ya la habéis leído? Yo puedo apuntar algunas cosas, el baile, puedo apuntar el no rendirse nunca, el hacer cosas que parecen fuera del alcance y conseguirlas. No sé, ¿de cuál de los hilos queréis tirar? Empezamos por ti, si quieres Cristina. Bueno, yo creo que a lo mejor los dos podemos hablar desde conseguir cosas imposibles y a lo mejor tiene relación con la novela que el primer encargo es conseguir bailar sobre el agua que puede parecer una cosa imposible. Yo creo que a lo mejor tanto a Óscar como a mí nos preguntáis hace, yo qué sé, 20 años si íbamos a conseguir cosas que hemos conseguido, pues seguramente diríamos que no, que era imposible. Y yo creo que tiene relación con eso. Y luego ya si empezamos a tirar de más hilos seguramente habrán más cosas en común. Pero a ver, no sé si Óscar está de acuerdo. Porque en principio la historia, por si la gente no la conoce, es historia de una chica, Hannah, que decide que tiene que bailar sobre el agua porque se lo prometió a su hermana. Su hermana ha fallecido, con lo cual esa promesa pesa muchísimo y hay que decir, me gusta decir que hacemos spoilers, lo consigue. Al final de la novela consigue bailar sobre el agua, pero lo importante no es si lo consigue o no, sino el proceso que hace, que es un proceso de aprendizaje de muchas cosas y muchas de ellas inesperadas que tienen que ver con la familia, con el duelo, con la muerte y con estas cosas de no rendirse, ¿no, Óscar? Yo con la novela me siento bastante identificado porque por una parte está la parte del baile, que es algo muy importante en mi vida. Yo he estudiado baile, he bailado muchísimo y parte de mi trabajo es bailar. Yo soy un cantante, soy un frontman y aparte de, digamos, de rapear, yo cuando se jugó al escenario también bailo mucho. Por otra parte está la parte del duelo. Yo, por ejemplo, hace siete años perdí a mi padre e incluso hice un documental que se llama Chavo Pirla que va sobre ello, sobre lo que es el duelo, sobre lo que es pasarlo, sobre promesas que se quedaron ahí y que al final se cumplen. Y por otra parte está el hecho de esto de luchar y no rendirse. Yo siempre quise ser cantante desde pequeño y aunque en el colegio me decían que no valía para ello, pues al final encontré la manera de acercarme al micrófono y al final cantar. Y bueno, pues he abargado ya seis discos y de momento sigo ahí un poco al pie de cañón. Una de las cosas que tiene esta novela, que es una novela aparentemente juvenil, en principio sale en una colección, en la editorial EDB, que va para jóvenes, pero lo están leyendo también muchos adultos, es que es una novela que intenta tener muchas capas, ya dirán los lectores si se ha conseguido o no. Dentro de esas capas, algunas las habéis comentado, el duelo, lo de no rendirse, el baile, pero hay también algo que tiene que ver mucho con las palabras, palabras que aparecen en una exposición que hizo la hermana de la protagonista, que son palabras como la del título, mangata, que no tienen una traducción directa en nuestra lengua. Por ejemplo, mangata significa caminito de luz que hace la luna sobre el agua, sería un poco como el rielar del castellano o el llambraja del catalán, lo que pasa es que rielar no es un camino, en cambio en sueco sí que tiene esa idea de un camino. Aparecen muchas palabras de este tipo, meraki, hayus, itzuapork, etcétera, etcétera, son palabras un poco especiales, a vosotros también os importan las palabras, también trabajáis con las palabras, en tu caso Oscar, por hacerlo ahora al revés, tú eres, has sido siempre el letrista de las canciones del grupo. Sí, a ver, soy letrista de De La Fe, también he trabajado, también he grabado cinco discos con Mishima, que es un grupo que canta en catalán, con David Carabén, y del cual ya aprendí muchísimo, gracias a David, que es mayor que yo, pues a eso aprender a jugar con las palabras, nos dedicamos a rimar, a buscar imágenes, a recrearlas mediante la música, a musicar palabras, que también es un... y en mi caso, pues yo que no tengo esta capacidad de alargar las palabras, es decir, de cantarlas, pues tengo que rapearlas, entonces, bueno, es decir, muchas palabras y que tengan un ritmo, buscar un ritmo, que las sílabas coincidan, que el final de cada palabra coincida con... O sea, que tengan un ritmo y una sonoridad las palabras, ¿no? Y realmente, pues eso, yo cuando hago una canción, realmente estoy jugando con las ideas y con las palabras todo el tiempo. Ese punto poético a veces es complicado porque, bueno, a mí de lo que me parece más difícil es transmitir emociones con las palabras y más contando una historia y en el caso de este libro, gente como Cristina, habéis dicho que es muy de llorar, ¿no? O sea, que con las palabras que hay encima de un papel, que se consigan con las emociones, tú que eres también escritora, eso es uno de los retos, ¿no? Para cualquier escritor. Sí, mira, el otro día Susana Vallejo dijo que para ella, ¿no? La literatura es emocional, ¿no? Y a lo mejor si yo destacas algo de la novela es precisamente que, no sé, aparentemente tiene mucha capacidad o por lo menos la respuesta que hemos tenido muchas personas ha sido la capacidad de emocionar, ¿no? Que entre algunas lecturas decíamos, ¿en qué momento empezaste? Justo en qué momento empezaste a llorar. Y yo creo que te puede emocionar muchas, muchas partes de la novela, ¿no? Y otra cosa relacionada también con las palabras que estabas comentando es que tiene mucha musicalidad, ¿no? Y que las palabras también acompañan mucho a evocar esas emociones, ¿no? Y a lo mejor quizá nos identificamos más con el tema del duelo porque quién más y quién menos ha perdido o a una persona querida o ha perdido algo, ha perdido un sueño. Pero, y a lo mejor es eso, ¿no? Que está muy relacionado con emociones que todos hemos sentido alguna vez, ¿no? O las relaciones familiares, ¿no? O cómo conseguir cosas, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Que se nos han pedido, ¿no? Cómo cumplir una promesa. Supongo que evocan emociones que todo el mundo hemos vivido alguna vez. Tú hablabas a menudo, cuando te referías a la novela, de la parte ritual, ¿no? De cómo el duelo, las etapas del duelo, etcétera, estaban por aquí, pero que no era una plantilla puesta en el personaje de Hanna, sino que lo que tenía era cumplir su propio ritual, igual que luego Óscar nos puede contar ese ritual del documental que hizo de Chao Pirla, dedicado a su padre, yendo en bicicleta con las cenizas de su padre desde Barcelona hasta Milán. Esa parte del ritual como profesional, como psicóloga, está al mismo tiempo muy enlazada con la parte literaria, porque es muy poética, es un poco como todo lo que estamos hablando, ¿no? Lo simbólico. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en consulta, cuando trabajamos con personas que están en duelo, una propuesta que solemos hacer es hacer un ritual, que es alguna cosa en honor a la persona que ha fallecido, ¿no? Y porque vemos que eso tiene un efecto curativo, a lo mejor no, pero que da mucha paz, ¿no? Y al final lo que queremos es sustituir el dolor por amor, por el amor por esa persona, ¿no? Y a veces haciendo este camino, pues consigues conectar con ese amor que sentías o sientes por la persona que ha muerto. Y aquí en mangata está súper bien descrito el tema del duelo, que luego yo te quería preguntar si te habías documentado de alguna manera o simplemente habías conectado con cosas que ya habías experimentado o habías observado de otras personas, porque la verdad es que en jóvenes es un duelo a veces un poco complicado, ¿no? Porque no dejan de ser niños, a veces se les oculta, depende qué cosas, pero tampoco son adultos, cuando no se les da, depende qué responsabilidad o no se les permite participar del proceso de duelo o de los rituales. Y aquí está súper bien explicado las reacciones, sobre todo de rabia, ¿no? De, a veces, como una especie de ambivalencia, ¿no? De idealizar a la persona que se ha muerto y a la vez estar enfadado con ella, ¿no? Bueno, evidentemente en eso que me preguntas, supongo que apuntas a parte de las experiencias personales. Es cierto que había una parte de reto literario, de decir, oye, en una novela juvenil puede aparecer no solo la muerte, sino alguien todavía más joven enfrentándose a ella, ¿no? La protagonista tiene 15 años y su hermana tenía 17, con lo cual ambas están en la adolescencia. Pero también es cierto que en mi primer libro, Las voces del laberinto, era un libro que fue un proceso de duelo por el suicidio de un amigo y en aquel caso aquel libro iba por la salud mental y no era una novela. En este caso sí he querido hacer una ficción y una novela corta en este caso, pero tampoco es tan distinto. La forma de abordar artísticamente o literariamente un hecho así, al final tiene algo también de ritual. Y tú puedes querer hacer algo de conocimiento y hacer un ensayo o hacer un libro terapéutico que ayude a la gente, y está muy bien, pero también puedes querer hacer una ficción porque la ficción también tiene sus partes de verdad, ¿no? Hay muchos tipos de verdad, no solo la verdad de los hechos, sino también la verdad que puede transmitir la literatura. Supongo que todo esto también lo debiste reflexionar, Oscar, con el documental, ¿no? Es decir, tú lo hiciste porque necesitabas más o menos hacer eso porque tu padre no había podido viajar a Milán, pero al mismo tiempo de ahí salió algo inesperado, no solo lo que te ocurrió por el camino, que fueron muchas cosas, sino que tuvo que ver también con el lanzamiento de un disco. Sí, bueno, fueron muchas cosas al mismo tiempo porque aparte el disco se llamaba De Ti Sin Mi, De Mi Sin Ti, era un disco doble que cada disco compartía, digamos el disco A y el disco B tenían las mismas letras, en el mismo orden, pero las músicas eran diferentes y un disco era triste y el otro era feliz. Haciendo un experimento de cómo musiques una palabra, cómo musiques un texto, puedes dar una sensación u otra, ¿no? El yin y el yang de la misma cosa, digamos. La muerte tiene eso, hay un dolor, pero también hay un aprendizaje de cuando alguien se va. También depende cómo se vaya, hay una liberación para esa persona. O sea, tenemos la parte un poco egoísta de que vamos a echarla de menos, pero al mismo tiempo, depende qué muerte, también se está liberando esa persona de un dolor o de un sufrir, ¿no? Entonces, hay una dualidad en todo esto. Por otra parte, está la parte esta de cumplir una promesa. Yo cuando mi padre murió, mi padre era italiano, él quería, antes de morir, ir a despedirse de su pueblo natal, no pudimos ir por razones, digamos, médicas, y entonces cuando murió, pues decidí llevar yo a mi padre a su casa en bicicleta, con mis piernas, cruzando los pirinderos y los alpes, y fue un acto psicomágico, de alguna manera, el hecho de, para mí, pues, bueno, purgar todo ese dolor, pues, pedaleando, ¿no? Lo que curiosamente pasó después es que, aquí tenemos una psicóloga, pues, cuando yo realmente empecé a hacer el duelo, fue cuando llegué a casa después de toda esta paliza, cuando me senté en el sofá y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ahora ya no puedo hacer nada más. Supongo que fueron casi nueve meses desde que murió mi padre hasta que llegué a casa. O sea, entrenos, montaron un documental, eso es un trabajo, hay una producción detrás bastante increíble. Cuando llegué a casa después de todo aquello y me senté al sofá, me acuerdo que en ese momento estaba mejor que nunca de forma física, porque había hecho muchos kilómetros en bici, llevaba mucho tiempo entrenando, cogí la bici para salir a entrenar, llegué a la Plaza de las Glorias, me volví para casa, cogué la bicicleta, se quedó ahí cinco meses y me puse a comer garbanzos como un loco durante una semana, me acuerdo, en el sofá, sin querer salir, sin querer ver a nadie. Y ahí empezó un duelo. O sea, realmente, supongo que, bueno, lo mantuve vivo o algo así durante un tiempo más a mi padre y ahí pues empecé a vivir sin él, finalmente, ¿no? Pero bueno, creo que el acto psicomágico este fue muy chulo y aparte el hecho que creo que el documental ha inspirado a mucha gente y ha ayudado a mucha gente a saber que no está sola cuando pasan estas cosas. Es un poco lo que está diciendo alguna gente del libro, de Mangata. Hay gente que, bueno, encuentra paralelismos. Yo con vuestras historias los he encontrado, por eso os pedí que asistierais a la presentación y ver a Hannah, a la protagonista, enfrentándose a una cosa tan absurda como intentar bailar sobre el agua, que quiere decir encima de la superficie, y meter un pie en el agua y hundirse, e intentar otra vez, y seguir intentándolo porque quiere llegar al centro de un lago y bailar allí. Y claro, es algo que no es posible, pero en el intento aprende muchas otras cosas. Luego también lo consigue, pero eso ya, si leéis la novela, sabréis exactamente cómo ocurre. Vamos a ver si queréis, bueno, esa parte del baile que tiene que ver con vosotros. Hay varias cosas a comentar, aparte de, bueno, recordar que Premium es una categoría a partir de 30 años, pero eso no quiere decir que tú estuvieras en 81. Allá había gente de 30, 40, incluso más, ¿no? Sí. Yo destacaría dos cosas. En primer lugar, el momento en que gritáis mujeres, porque Mangata es también una novela muy de mujeres, las protagonistas son mujeres, y además hay un mensaje sobre todo ello. Y luego, una cosa que también es muy importante en la novela, es el trabajo en equipo, ¿no? Y vuestro vídeo evidencia que tuvisteis que hacer mucho trabajo en equipo para conseguir hacer esas coreografías. Gente que, recordémoslo, no sois profesionales, la primera vez que os dijeron vamos a hacer esto, dijisteis vaya locura, y al final salió, y salió también como hemos podido ver, ¿no? Sobre ese par de detalles, el tema mujeres, el tema trabajo en equipo, que Hanna, la protagonista de Mangata, tiene que encontrar, primero quiere hacerlo sola, sola además, con su hermana muerta por allí detrás, pero sola, y al final, después de mucho sospechar de la familia y de no acabar de encontrar los apoyos pese a los intentos, se va dando cuenta de que cada uno a su alrededor le está aportando algo y que es más fácil sobrellevar ese duelo en compañía de los demás, ¿no? Sí, bueno, aquí, claro, da la casualidad que somos la mayoría mujeres en nuestro equipo, en otros equipos sí que hay algún hombre, pero claro, igualmente la mayoría somos mujeres y sí que tienen comunes el trabajo conjunto, claro, la más joven tiene 31, la más mayor tiene ahora 57, en el momento tenía 56, por lo cual podría ser la madre de muchas de ellas, ¿no? Entonces es un poco desde la como más, la sabiduría de las más mayores, aunque más o menos ninguna tenga experiencia, tiene mucho que ver también, ¿no? Con esas generaciones que salen en Mangata, ¿no? Luego, a lo mejor, no sé, ¿no? En la manera de vivir las cosas quizás diferente de hombres y mujeres, ¿no? En la manera de ayudarse, a veces también en la sombra, ¿no? Porque aquí hay cosas que no se ven, a veces en esta coreografía a lo mejor no tanto, pero en otras hay algunas que son como más las protagonistas o las que se las ve más, pero detrás hay otro trabajo de sustento, ¿no? Y yo creo que en Mangata también sale mucho eso, ¿no? Que a lo mejor la primera es Hanna o Yana, yo me he quedado con Yana, pero detrás tiene ahí otro sustento que tiene que ver, me parece que ese es lo que ha dicho de las mujeres y luego habría alguna cosa más. Sí, el trabajo de equipo que ya lo has comentado, es verdad que Hanna tiene que bailar sobre la superficie del agua, todos estamos hablando de lo que está por encima, pero luego parte del secreto de la novela es lo que hay por debajo y debajo de la superficie siempre hay algo también muy importante, ya estemos hablando del inconsciente en psicología, ya estemos hablando de bailar sobre el agua, ya estemos hablando de un baile que se ha tenido que preparar como es el huesto. La preparación también estaba detrás de un vídeo que hizo Oscar, que hicieron de la fe, que se convirtió en uno de sus grandes éxitos con la canción lo más bonito del mundo y que encima Oscar, ahora nos comentará si quieres vemos el vídeo primero y luego nos explicas, pero que encima llegó a estar hecho casi en el patio de tu casa y con poco dinero y llegó a estar nominado a un Grammy latino. Tenemos ahí a Peppa Pig, a Darth Vader, al búho que no para de mover la cabeza, tenemos a E.T., un montón de referencias también que tiene que ver con el fantástico, cosa que conecta también con Mangata, pero encima resulta que estabas haciendo un plato sonriente. Sí, digamos que es hacer una tortilla con estilo. Nada, un videoclip así muy desenfrenado, hecho con cuatro duros, un plano secuencia, digamos, literalmente en el jardín de casa y nada, que resultó ser nominado a un Grammy muy a mi sorpresa, la verdad, nunca me esperaba que llegase la gente de la academia de casa a valorar esos tres minutos ahí de, digamos, de desenfrenero y locura en el jardín de casa. Hablábamos antes de trabajo en equipo, aquí también se ve que hay muchísimo y la frase se va repitiendo, una de ellas es estamos bailando, que supongo que es la única forma de bailar, al final Hannah también se da cuenta que la única forma de bailar sobre el agua es intentarlo, es decir, bailar, a mí me preguntan a mí me preguntan mucho los alumnos aspirantes a escritores bueno, qué tienen que leer para escribir por ejemplo manuales y me gusta mucho una frase de Elia Barceló que nos contó una vez la escritora que para aprender a nadar tú no te lees un manual de natación sino que te tiras al agua y aprendes a nadar nosotros decimos que para aprender a escribir lo mismo tú puedes consultar muchos manuales y puedes asistir a cursos que está muy bien pero en el fondo la única manera real es lanzarte y ponerte a escribir me imagino que con lo del baile en vuestro caso ocurre un poco lo mismo igual que decían antes que convertiste que es uno de los temas centrales de mangata una posible limitación que es que no tenías una voz especialmente a lo mejor dotada para cantar y buscaste tu forma de conseguirlo y buscaste tu forma personal de bailar y al final eso es mucho más importante que quedarse en si tienes más o menos talento o más o menos limitaciones ¿no Oscar? Sí, yo creo que aquí lo importante siempre está en el hecho de nunca dejar de hacer las cosas porque no seas bueno en ellas porque nunca sabes cuando eres bueno o no eres bueno porque a lo mejor es especial y ser especial en el mundo de hoy es mejor que ser bueno muchas veces porque a lo mejor tú puedes ser muy buen músico muy buen ejecutor pero no eres bueno a nivel de ser original entonces yo bueno tuve la suerte de bueno una vez vi a Michael Jackson hacer el Moonwalker me quedé alucinado me pasé días intentándolo en el rellano de casa porque resbalaba el suelo hasta que me lo saqué después mi hermana quería ir a clases de baile pero le daba vergüenza entonces la acompañé entonces hacíamos baile juntos resultaba ser el único chico en toda la clase me lo pasé fantásticamente porque claro era el único chico con 10 chicas o así estaba la mar de mimado y la mar de cuidado tenía un problema ahí como un poco de dislexia entonces a nivel de los giros los daba fatal pero los daba de una manera que al final eran graciosa y después tuve la suerte de estar viviendo unos años en Inglaterra y allí digamos que fui a discotecas de música música negra mucha música negra mucha música soul mucha música funky discotecas donde no conocía nunca una canción casi nunca conocí ninguna yo conocía música negra conocía a Stevie Wonder a Marvin Gay a Curtis Mayfield a muchos pero era todo música súper desconocida para mí y entraba y no paraba de bailar desde que entraba hasta que salía y era maravilloso y ahí mejoré muchísimo porque había gente que bailaba muy bien en Inglaterra entonces ya cuando volví aquí pues monté de la fe y una de las cosas que yo siempre he reivindicado es el baile porque es una forma de liberarse absolutamente es una cosa de conectar contigo mismo de conectar con el mundo de conectar con la música y si cuando bailas desde el corazón es muy poderoso para la persona otra cosa es como mucha gente se baila aquí que es como haciendo como parodia de la canción o no sé qué y eso a veces yo creo que a la gente a menos mis amigos mi entorno les falta conectar con la esencia del baile o sea creo que a veces porque tiene mucho sentido el ridículo por diferentes cuestiones entonces yo he tenido la gran suerte de conectar porque cuando iba allí no bebía ni cervezas ni nada y bailaba o sea estaba horas bailando solo y me considero muy afortunado de haber conectado con el baile después he visto muchos vídeos de gente como James Brown como bailaba y lo he intentado copiar o lo he sacado lo he interpretado a mi manera y ahí hay mucho James Brown en mi manera de bailar por ejemplo de hecho durante muchas páginas de la novela de Mangata quizá Hanna está como muy obsesionada por seguir unas instrucciones unos pasos un método muy concreto los pasos por su orden porque si se los salta no va a conseguirlo y es al revés cuando se olvida de todo eso es cuando por fin como dices tú se libera y lo consigue y lo hace de una forma especial que a lo mejor no es la forma más metódica o más canónica pero es como lo consigue vamos a conectar con César Mallorquí con el escritor y uno de mis diría así padrinos literarios favoritos hola César ¿cómo estás? hola ¿qué tal Ricard? ¿cómo estáis todos? muy bien la verdad es que nos había quedado la espinita de no poder el otro día hablar contigo en la presentación y gracias a este vídeo que hacemos con Gigamesh para Youtube lo podemos conseguir hemos hablado de muchas cosas de baile del duelo pero claro tú eres escritor y nos gustaría un poco como escritor que nos dijeras alguna cosita sobre mangata que te ha parecido puedes decir lo que quieras si me tienes que dar un capón como maestro que eres me lo dices lo primero que quiero decir Ricard es felicidades es una magnífica novela que he disfrutado me ha sorprendido y me ha emocionado ah gracias es que todos decimos que nos emociona mucho sí es muy emocionante la novela es emocionante de la forma más difícil que es sin hacer el menor énfasis en ningún momento simplemente mostrando las emociones tal cual son y provocando pues en el lector una intensa emoción también por empatía supongo pero también porque las cosas que dice son muy próximas y muy cercanas yo creo que a todos nosotros yo conforme leía a mangata llegué en un determinado momento a la conclusión de que no era una novela sino un poema en prosa el hecho de que esté escrita además con frases muy cortas separadas por puntos y aparte contribuye a esa sensación de poesía pero eso no quiere decir de ninguna manera que sea un lenguaje engolado o pretencioso todo lo contrario es de una intensa y emocionante sencillez lo cual lo hace aún todavía más potente yo creo que mangata trata sobre muchas cosas y es asombroso que trate sobre tantas tratándose de una novela más corta porque a decirlo ahí enricada ha sido un poquito vaquete pero bueno yo quiero más bueno la novela trata sobre yo creo a mi modo de ver sobre la familia trata sobre el crecimiento y la superación personal trata también sobre la capacidad creativa de la mujer pero a mi modo de ver mangata trata sobre todo acerca de dos cosas que es la pérdida y la aceptación la pérdida en todos los sentidos la pérdida de la infancia la pérdida de lo que amamos y ya no volverá y la aceptación de bueno pues de esas pequeñas pérdidas que conforman lo que eres hoy en día pero también de lo más difícil de aceptar que existe en el universo que es aceptarse a uno mismo oye a lo mejor me he equivocado pero es lo que he leído no si si he conseguido que te acercaras tanto a mi intención original es seguramente porque tú le has puesto mucha voluntad porque lo has clavado o sea que muchísimas gracias me ha encantado y además diría quien lo ha hecho hubiera sido tú muchas gracias oye ya que hablábamos de emocionar no me quería tampoco despedir sin algo que a mi me emociona y es saber que una de las novelas que más gente ha leído en este país Las lágrimas de Shiva tiene una segunda parte y sale ya ya mismo dinos algo sobre ella bueno aunque tengas que competir con mangata aunque tenga que vender yo un poco menos pero esa es muy importante haz un poco de promo es tu novela hombre no la mía pero bueno si sale el 3 de noviembre se llama El círculo escarlata y es la continuación de Las lágrimas de Shiva y bueno pero no sobre esta literatura barata escrita por mi tundis no vale la pena perder el tiempo que te haga quiero hacerte tres preguntas venga vale la primera esta novela ha aparecido mangata en catalán y en español a la vez simultáneamente ¿verdad? sí ¿en qué idiomas lo escribiste? pues la verdad es que debería decir que en ambos porque de un tiempo a esta parte no solo escribo en una de ambas lenguas y me versiono yo mismo en la otra no directamente traduzco sino me versiono pero lo voy alternando depende del proyecto empiezo en castellano depende del proyecto empiezo en catalán sino que he llegado a un punto en los últimos tiempos en que escribo fragmentos en una lengua o en otra con lo cual no es que escribiera toda de un tirón yo creo que eso ya es un bilingüismo bastante bastante puro de la misma manera que la gente dice no pero hay una lengua en la que sueñas y yo he soñado en catalán y he soñado en castellano pues a la hora de escribir a veces escribo un capítulo otro en catalán y otro en castellano porque sé que voy a acabar haciendo ambas curioso la segunda pregunta y te voy a dar mi respuesta por adelante de todas las palabras introducción que aparecen en la novela mi favorita es hayus que significa un chiste tan malo y tan mal contado que es imposible no reírse me encanta porque define en gran medida cuál es tu favorita y no me digas mangata esa no vale pues la verdad es que creo que mi favorita está subrayada de forma muy extraña en la novela porque todas si veis en cualquier momento de la novela veréis supongo que se ve aquí que hay toda una parte de diccionario es decir el orden de las palabras el orden de la novela sigue el orden alfabético y siempre hay una palabra que es la que da título a cada capítulo pero luego hay una lista de cinco o seis palabras más entonces las que aparecen que tienen que ver con la exposición de la hermana que ya hemos comentado que eran palabras difíciles de traducir están definidas en estos pequeños listados pero hay una Meraki que no está definida que se hace un poco de trampa y se dice Meraki esta no la digo porque estoy muy enfadada no sé qué no sé cuántos entonces si la gente la busca en este caso si me lo has preguntado evidentemente te lo voy a decir verá que la definición es una palabra griega que significa hacer algo poniendo tanto corazón o tanta alma en el empeño que por eso sale mejor y por eso esa no la quise explicitar pero es una de mis favoritas hacer las cosas con alma o con corazón me parece una de las mejores cosas cuando tratamos con temas artísticos o sea que tú has escrito tu novela con Meraki lo he intentado luego ya que le ponga el Meraki necesario a los lectores y entonces ya será digamos ya el colofón bueno ya mi última pregunta ¿cómo ha sido la labor de meterte en la piel de un adolescente de 15 años? pues teniendo en cuenta que con la inmortal me metí en la piel de un adolescente de 12-13 años y ahí empezó mi carrera en EDB tú que llevas cuatro premios EDB a veces me has contado que lo más difícil para ti fue meterte en la edad más pequeña es decir escribiste un libro dedicado a tu hijo que era para 8-10 años yo también luego intenté escribir uno para 8-10 años y realmente es muy difícil entonces meterse luego ya en un poco más que es como aquí 15 años pues la verdad es que tiene su dificultad pero sigo pensando que la mayor dificultad es irte a los 8 años escribir para 8 años eso sí que es muy difícil en lo demás como tú bien sabes que eres absolutamente joven pese a ser absolutamente maduro meterse en la mente de 15 años no solo es algo que sepamos hacer sino que lo deseamos deseamos volver a tener todos 15 años y está bien no perder a ese adolescente o a ese niño que todos tenemos dentro ¿no? Sí totalmente de acuerdo pues César no te hago más preguntas porque me estaría mucho rato y porque vamos a ir cerrando pero te agradezco muchísimo que hayas encontrado la ocasión de entrar con nosotros de hablar de mangata de decir estas cosas que solo pueden estar movidas por la generosidad y la amistad porque te has pasado has dicho muchas cosas muy bonitas y te deseo toda la suerte porque no solo viene la segunda parte de las lágrimas de Shiva sino que vienen tres o cuatro libros tuyos en breve que nos lanzaremos a devorar muchas gracias y te leemos Gracias a ti por invitarme y por escribir esa maravilla Gracias César Besos Hasta pronto Y vamos a ir cerrando nosotros también no sé si tenéis alguna pregunta como César o alguna reflexión final o algo que queráis añadir sobre mangata o sobre esta conversación que hemos tenido que yo creo que es lo interesante más allá de hablar solo del libro pues creo que hemos dicho muchas cosas que merecen la pena y por eso recomendaremos que la gente se mire este vídeo ¿Alguna cosa para cerrar? Bueno, creo que a lo mejor lo que hemos estado de acuerdo todos o lo que hemos incluso César lo ha dicho es que a lo mejor lo que hay más en esta novela es el tema de las emociones que está como muy presente dicen que para contar una historia leía el otro día que para contar una historia que merezca la pena lo importante es que el autor se haya metido de lleno en el mundo por dentro y parece que eso sí que lo has sabido transmitir bien Yo soy un racionalista acabado estoy difamando estoy haciendo trampas con todo el mundo ya lo sabéis Pues nos has engañado ¿Tú, Óscar algo más para acabar? No, solo quería suprayar que es una novela que me ha encantado que cuando Ricard me dijo oye me gustaría que dijésemos esto le dije ostras es que voy muy liado voy muy cansado tengo un niño pequeño a ver si me la puedo acabar me la leí en un día o sea de un tirón y eso que voy cansado es decir y fue fue realmente la devoré la devoré porque son tantas cosas al mismo tiempo tantas emociones juntas y y que y un desenlace muy muy interesante que realmente desde aquí la quiero recomendar Muchas gracias Óscar yo cerraría diciendo que en realidad os hemos hecho trampas parecía que íbamos a hablar sobre una novela que se llama Mangata que la ha publicado de B y que es esta de aquí a ver si la pongo dentro de foco pero a la hora de la verdad os hemos colado aquí algo que es mucho más interesante que Mangata y es que leáis los libros de César Mallorquí que sigáis en sus escritos y en sus próximas competiciones de campeonatos ya no solo de España a todo el grupo en el que está Cristina con el Fit Keep y en redes sociales la podéis encontrar y de De La Fe de Óscar que decir primero recomendar el documental que hemos mencionado de Chao Pirla porque es una maravilla merece muchísimo la pena y luego escuchar todas sus canciones porque bueno yo he hablado antes de un cierto acercamiento a lo que son las palabras o intentar hacer poesía y lo cierto es que yo en cada una de tus canciones me decía César eres un poco baguete has escrito algo que está muy bien pero has hecho pocas páginas bueno si en una de mis novelas aunque ocupara 600 páginas metiera todo lo que tú metes en una sola de tus canciones también sería muy feliz o sea que Óscar muchas gracias Cristina muchas gracias y nos vemos bailando muchas gracias dale gas gracias 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 gracias